para simplificar nos preguntamos estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de aquí a ver la regla dice siempre que los dos números terminen o bien en 0 o bien en 5 siempre se pueden entre 5 así que entre 5 a cada uno arriba 80 entre 5 es 16 abajo 45 entre 5 9 todavía se podrán dividir entre un mismo número ya no verdad por ejemplo 9 sólo se puede dividir exacto entre 3 pero 16 justo no se puede entre ese número o sea ya no se pueden dividir entre un mismo número que esté abajo respuesta 16 novenos